Vamos a darle un vistazo a esta historia también trendy. Se trata de una foto publicada en Instagram por Selena Huapilla, el día de su grado y con la que le rinde un especial homenaje a sus padres. En el mensaje que acompaña la foto dice lo siguiente. Gracias por enseñarme cómo ganarme el pan de cada día y lo que es trabajar duro. Siendo hija de inmigrantes, trabajadores agrícolas, Selena cuenta cómo tuvo que cargar un cubo de tomates en los campos y también una mochila en una de las principales universidades del país. Y Selena está aquí en la edición digital para contarnos un poco más de esa fotografía que se ha vuelto tan viral que toda la gente está hablando. La tenemos en pantalla. Cuéntanos el momento en que recibes finalmente ese grado de universidad. ¿Cómo fue para ti? Hola, buenas tardes. Soy Selena Huapilla Pérez. Así como han dicho, soy hija de inmigrantes. Fui la primera en mi familia en graduarme de una universidad. Mi universidad, yo vivo en Florida. Bueno, eso es uno de los estados donde nos migramos. Y mi universidad está en Michigan, a cinco estados de aquí. Entonces ha sido difícil ir a universidad tan lejos de donde vivo. Mis papás al principio no estuvieron muy, no entendían por qué quería ir tan lejos. Pero la universidad donde me aceptaron y donde quise ir fue Michigan State University, la universidad estatal de Michigan. Y por muchas razones escogí la universidad. Pero ahora más que nada, cuando ya me gradué, ya terminé todo eso, es cuando más puedo, ellos entienden por qué escogí esa universidad. Y pude llevarlos a Michigan a verme, graduarme. Ellos vieron que yo fui la primera latina en la historia de mi universidad en dar las últimas palabras de la graduación. Entonces fue un momento de tanta felicidad, tanto honor para ellos y más para mí. Selena, pues yo creo que es un buen momento. Quizás seguro que lo has hecho muchas veces, pero es un momento para que aproveches las cámaras de edición digital y les mandes un mensaje a tus padres, que seguro que te están viendo. ¿Qué les dirías? Ya se los he dicho, pero les quiero recordar. Y no solo son palabras para mis papás, pero a todos los papás que están viendo, que también tienen hijos que quieren seguir en la universidad o quieren seguir sus estudios, que es difícil, es difícil seguir el estudio, es difícil también ser el padre de un estudiante universitario, pero siempre, siempre, siempre va a ser algo que valga la pena. Vinimos aquí, mis papás tan siquiera vinieron aquí sin nada más que la ropa en sus espaldas. Y ahora, mis papás, su más grande sueño era que uno de sus hijos se gradúe de la universidad y eso es lo que yo pude lograr para ellos. Y sé que hay muchos padres allá que están esperando. Se nos acabó el tiempo, Selena, pero queremos decirte en nombre de Edición Digital, felicidades a ti y a tu linda familia.